Espera, espera, espera. ¿No sabes cómo lavar tu motocicleta en casa de una forma sencilla y protegiendo todos sus componentes? Bien, pues si te interesa, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar, me gustaría que dejaran un buen like, que se suscribieran y que activaran la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo, ustedes, así es, ustedes, sean los primeros en verlo. Ahora sí, sin tanto que decir, vamos a darle. Bien, amigos, pues es importante que si van a lavar su motocicleta, hay que proteger ciertos componentes. ¿Vale? Comenzamos por arriba. Todos sabemos que esto está expuesto al sol, al agua, al polvo, pero no está de más protegerlo. Hay que proteger este, el de este lado. Al tablero no hay que aplicarle agua directa para que no se filtre, ya que si utilizan tal vez alguna manguera con agua a presión, hidrolavadora, pues entraría agua. Ahora vamos por la parte de lo eléctrico. Ahora, amigos, de este lado, aquí hay dos cosas. Si ustedes quieren que se quede seco, por ejemplo, el asiento, este es malla, hay que retirarlo. ¿Vale? Se retira, súper sencillo. Y ahora, ¿qué es lo que debemos de proteger? El relevador de las intermitentes, el CDI, bobina. Este componente también es importante que lo protegamos. Y la batería o el acumulador. Y en sitio de las conexiones eléctricas, no hay que aplicarle agua directa, porque puede entrar, puede generar óxido, corrosión y puede que haga un falso contacto. En mi caso, yo voy a utilizar este tipo de bolsas. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, hay que proteger los componentes que les había mencionado anteriormente. De aquí vamos a proteger eso. Ahora vamos de este lado. Ahora, amigos, por la parte de aquí abajo, es importante que protejamos el carburador. Igual vamos a taparlo con una bolsa plástica para que no le vaya a caer agua. Y después vamos a tener problemas con el encendido. Mejor tápenlo aquí con una bolsa, así como yo les mostré. Y así se ve la motocicleta. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues para empezar, hay que retirar todo el polvo que tenemos con la hidrolavadora. Recuerden, sin tocar componentes eléctricos. Y, por ejemplo, en el tablero, que sea de lejos, que no sea presión directa, amigos. Así hay que aplicarle agua, tanto como el rin delantero, trasero, en todo, para ir retirando la mayor cantidad de polvo. Ahora llega el turno de enjabonar. Yo tengo este shampoo para coches. Vamos a aplicar un poco de este shampoo. Y vamos a hacer a que haga espuma, amigos. Yo voy a utilizar un trapo. Y también quiero que vean qué es lo que vamos a usar. También vamos a utilizar una brocha como estas, para tallar en todos los lugares posibles. Tenemos así el jabón. Vamos a tallar. Vamos a tallar por todas las áreas posibles. Recuerden, es importante no aplicarle jabón donde están los componentes eléctricos. Porque si no, puede que dañemos la motocicleta, amigos. Después, amigos, hay que utilizar la hidrolavadora. Vamos a enjuagar, amigos, el asiento. ¿Vale? Entonces, hay que tallarlo. Hay que llevarlo a un lugar donde hace calor. Para que se seque. Vamos a ponerlo aquí. A que se escurra. La malla la voy a meter en agua con jabón. Para que igual se limpie bastante bien, amigos. La malla igual se tiene que enjuagar, amigos. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar agua. La malla, amigos, igual hay que secarla. Esta de preferencia, si tienen lavadora en casa, pueden meterla en la secadora. Si no, también la dejamos aquí en el sol. Y por último, amigos, con un trapo limpio y seco, vamos a secar el agua que quedó en nuestra motocicleta. Ahora sí, ya podemos quitar los plásticos que pusimos aquí anteriormente. Y también vamos a pasarle el trapo. Y así nos va quedando la motocicleta. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué el motor de mi motocicleta se ve súper limpio? Bien, pues hicimos un video donde les mostramos cómo lavar el motor de su motocicleta de una manera súper sencilla. Si les interesa y quieren saber cómo hacerlo, vayan aquí abajo en la descripción. Ahí les voy a estar dejando el link de ese video. Y bueno, aquí, amigos, vamos a retirar ya los plásticos. Miren. Ya después con el trapo limpio y seco, vamos a limpiarlo. Ahora, amigos, solo hay que esperar a que se termine de secar bien. Y también el asiento y la funda se termine de secar para terminar de instalarlo. Nos vemos más tarde. Y bien, amigos, ya terminamos con la lavada de la motocicleta. Ya vieron, fue súper sencillo. La ventaja de una moto es que, pues, está chiquita a comparación de un vehículo. Miren, amigos, vamos a encender la motocicleta para que vean que no hay ningún problema. Ven, amigos, se encendió a la primera. No tiene ningún problema de encendido. De hecho, es la primera vez que la acabamos de encender y vean. Enciende sin ningún problema, acelera. No tiene nada de que se ahogue. Vean, el motor está súper limpio. Quiero que vean que toda la motocicleta quedó completamente limpia y encendió sin ningún problema. Esperamos, amigos, que este video haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden dejar su buen like, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros subamos un video nuevo, ustedes sean los primeros en verlo. Ahora sí, sin tanto que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!